Bitcoin se mete dentro del apartado de codicia, en el indicador de miedo y codicia, llegando a los 65 puntos, teniendo en cuenta que hace una semana se encontraba en 35. Todo esto habría ocurrido después de que Bitcoin hubiese tenido una semana impresionante en estos últimos 5 días, haciendo una subida desde los 58-59.000 dólares hasta la zona de los 67.000 dólares. Una diferencia de prácticamente 10.000 dólares sin ningún tipo de retroceso y aquí lo interesante de todo esto, por primera vez desde hace ya unos cuantos meses, estamos hablando de que nos tenemos que remontar a julio, volvemos a tocar lo que sería la banda blanca que tenemos por la parte alta que nos conecta los máximos que habríamos llegado en este canal descendente. Ahora aquí la problemática que tenemos es que aún no hemos alcanzado esa zona de furor, esa zona de codicia absoluta que sería romper por fin los máximos relativos, los máximos que importan, los máximos de todo este canal para empezar así a confirmar que hemos conseguido salir de él. El día de hoy vamos a ver cómo se ha desarrollado este movimiento alcista que hemos tenido por parte de Bitcoin, Ethereum y las altcoins en general, porque ha habido una diferencia entre lo que ha hecho Bitcoin y lo que ha hecho por ejemplo en este caso Ethereum, que se estaría encontrando el mercado bastante diferente, teniendo en cuenta que las altcoins otra vez más han vuelto a subir menos que Bitcoin y gana dominancia el día de hoy. Parte de todo este movimiento alcista lo tenemos por parte de los ETFs que habrían hecho unas compras significativas el 14 de octubre, llegando a unos 8.300 Bitcoins, dando así una sumatoria total de los Bitcoins que no veíamos desde prácticamente julio señores, hablando de más de tres meses de diferencia y que la otra vez que tenemos algo por el estilo nos tenemos que volver a remontar a junio. Estamos hablando de que las dos veces que teníamos tantas compras por parte de los ETFs era cuando estábamos en prácticamente la zona de máximos, cuando volvíamos a estar en esta banda blanca para julio y para junio, las dos zonas que si nos damos cuenta habrían tocado estos movimientos más alcistas en lo que sería por encima de los 70.000 dólares. Ahora lo importante es que a día de hoy todavía hace ya más de nueve meses que no hacemos máximos históricos y todo esto sin hacer máximos históricos cuando por ejemplo la liquidez global del mercado está en estos momentos en máximos históricos, algo que siempre es un precedente para Bitcoin porque la correlación que tiene es prácticamente de uno a uno, pero con una diferencia de que la liquidez global se suele adelantar cinco semanas, le tarda en llegar a Bitcoin este tipo de estímulos. Pero los que se habrían recibido en este caso los estímulos es Microestrategies que en estos momentos por primera vez vuelve a romper sus máximos históricos que realizaba en marzo, al igual que Bitcoin cuando nos encontramos en esa zona de máximos históricos llevaba nueve meses en los que no levantaba cabeza. Ahora la gracia está en que con este último movimiento alcista que habrá que ver por qué se estaría originando si ya le ha llegado esa liquidez debido a que está en el mercado tradicional y le cuesta menos llegar que lo que sería Bitcoin teniendo que ingresar o las criptomonedas atacando la zona de los máximos históricos. En estos momentos con un pequeño retroceso pero lo que nos importa es por qué se estaría ralentizando tanto Bitcoin cuando por ejemplo su vecino el Nasdaq también estaría ya muy cerquita de atacar la zona de máximos teniendo en cuenta que estaríamos hablando de que en los dos casos siguen siendo inversiones más riesgosas hacia la tecnología que como ya sabemos han tenido un comportamiento muy parecido a lo largo de los años de su existencia. Por ahora Bitcoin en octubre ha vuelto a el mes positivo. Estamos hablando de que hemos hecho el mejor mes de la historia de Bitcoin en septiembre y siempre que ha habido un septiembre alcista tenemos un trimestre entero alcista. Habrá que ver qué es lo que acaba ocurriendo porque dependerá mucho de las elecciones estadounidenses que las tendremos a mediados de noviembre como la fecha más clave de todas para volver a hacer este tipo de resultados que se habrían estado viendo los anteriores años. Recordar señores que la media de los movimientos que se han estado viendo en el último trimestre siempre ha sido positiva y no solamente eso sino que la media hablamos de un 21% un 46% y un 5% de media en el último trimestre. Esto teniendo en cuenta esta media que estamos contando también los meses que son totalmente negativos si solamente contásemos una media de las veces en las que septiembre es positivo habría ocurrido únicamente en tres años en la historia de Bitcoin esta media incrementa bastante en el precio. Bitcoin en estos momentos en un gráfico diario ha tocado la parte alta es normal que podamos llegar a ver algún mechazo o alguna caída retroceso después de esto pero nos interesa ver si la subida que había tenido desde la zona los 59 mil dólares es una subida válida es una subida que puede llegar a ver movimientos más grandes cuando haya tenido su posible retroceso si acaba teniéndolo. La gracia de todo esto señores es que hemos hecho un cambio estructural que estamos hablando hemos ido de hacer mínimos cada vez más bajos como se puede estar llegando a ver por pantalla a hacer en este caso ya dos mínimos cada vez más altos. Al igual que hemos tenido un cambio estructural en la parte baja haciendo esta especie de figura champiñón en la que poco a poco se van reduciendo y cambiando la estructura a una estructura alcista estamos viendo que en un time frame más pequeño cuando ya no hablamos del canal entero también habríamos hecho máximos cada vez más altos. ¿Por qué? Porque el verdadero máximo más alto que tendremos que superar para empezar ya un canal alcista sería la zona de los 70 mil dólares. Esto sería una confirmación clave para lanzar el movimiento de Bitcoin absolutamente las nubes pero tenemos también nuestros máximos cada vez más altos respetando así el canal alcista que estarían montando dentro de la estructura de los últimos nueve meses. Por ahora y mientras se siga este tipo de patrones estructuralmente Bitcoin sigue con un movimiento alcista a ver si consigue lo que de verdad debería de intentar atacar la zona de los 70 mil dólares. Ahora tenemos otro panorama cuando por ejemplo vemos Ethereum que lo estamos viendo por pantalla señores los máximos ahora mismo se encuentran absolutamente lejísimos estamos hablando de los 4.100 dólares y que desde entonces lo que habríamos tenido es una divergencia en comparación a Bitcoin una ganancia de dominancia y que todavía con esta última subida que he tenido que sí que es verdad que ha subido ni siquiera habría superado la zona de los mínimos de los 2.800 dólares. Pero así se están encontrando prácticamente todas las altcoins que después de la zona de máximos en estos últimos nueve meses lo único que han hecho es sufrir. Si vemos la dominancia de Bitcoin desde prácticamente cuando hacíamos los máximos históricos que nos podíamos remontar a esta zona lo único que hemos visto es que Bitcoin cada vez ha cogido más dominancia mientras que las altcoins lo único que hacían eran de sangrarse. Y es que en estos últimos dos días hemos tenido una subida bastante importante y aún con la subida un pequeñito retroceso de un 1% y lo que estamos viendo es que da igual lo que se haga en todo momento Bitcoin sigue y sigue ganando dominancia. Y ahora vamos a ver porque si nos metemos en un gráfico un poquito más cercano viendo las métricas de lo que sería este último movimiento vemos algo bastante interesante. Por parte ya tenemos a Bitcoin con su movimiento alcista a la zona de los 65.000 dólares. El open interest ha subido con el movimiento alcista. Recordar que cuanto más sube Bitcoin más open interest hay en el mercado porque estamos sesgados al alza. Otra cosa es que haya divergencias gigantescas pero en este caso esas divergencias no se están viendo porque por ejemplo señores mirad lo que tenemos por aquí. Nos estaremos encontrando en unos niveles de open interest que habríamos tocado en anteriores ocasiones y si nos damos cuenta estas anteriores ocasiones serían desde la zona de máximos, aquí también este piquito que habríamos tenido y en anterior ocasión también en la zona de máximos que si nos estamos dando cuenta es justo donde nos encontramos ahora. No hay ninguna divergencia en el open interest. Sí está más cargado pero si queremos ir subiendo cada vez más el precio el open interest va a acabar subiendo. La diferencia, la gracia, lo que necesitamos conseguir es que a la vez que está subiendo el open interest y los futuros estamos comprando desde la parte de futuros tengamos también compras desde la parte del spot. El rojo en estos momentos es los futuros que habrían comprado este movimiento con ese open interest que estamos viendo mientras que por el otro lado el spot no se muestra tan diligente. Habría empezado la subida pero poco a poco ya al final de esa subida habría decidido empezar a vender en esa parte alta en la que nos encontramos ahora, la zona de los 65.000 dólares y esto es lo que principalmente tenemos que tener en cuenta. Cuando subamos, como hemos hecho, el open interest va a subir y los futuros van a comprar. Eso no es malo. Sí quiere decir que hay liquidaciones por la parte baja pero para tener un movimiento bueno tienen que empujar las dos partes del mercado. Ahora lo que necesitamos es que el spot se una al movimiento si lo que queremos ver es un movimiento alcista. Por el otro lado tenemos a Ethereum que estaría haciendo justo lo que estamos pidiendo. Ha tenido un movimiento alcista en el cual empezamos a ver alguna divergencia en el open interest. Podría llegar a ser bastante malo en los próximos días. Lo estamos viendo por pantalla como cuando nos encontramos en la zona de máximos no tenía tanto open interest y se encuentra un poquito por encima sin ni siquiera haber alcanzado toda esta lateralización en la parte de máximos. A nivel de open interest podría llegar a ser un poquito negativo. Pero ¿qué es lo que estamos teniendo si nos acercamos un poco señores? El último pump, miradlo por pantalla, que habría intentado impulsar el precio ha sido más empujado por parte del spot. Lo estamos viendo ahora mismo el cual habría creado una divergencia bastante significativa. No solamente eso sino que si veis por pantalla prácticamente el movimiento del spot y de los futuros sería exactamente el mismo. Han comprado hasta la misma zona, temporalmente hablando, y han hecho el mismo patrón de ventas los dos, haciendo un pequeño retroceso ahora. Esto es lo que necesitamos para el mercado y Ethereum está demostrando en estos momentos que al menos está teniendo las métricas de su lado. Estamos hablando de que el spot está comprando porque ha comprado y ha comprado más en este caso que los futuros. Los futuros también están comprando, aunque el open interest sea muy alto nos sigue indicando que en este caso los futuros también están comprando. Tenemos a las dos partes empujando el movimiento hacia la misma dirección, que es al final lo que nos acaba interesando para que el mercado suba y cada vez suba y suba más. En este caso Bitcoin se estaría quedando un poquito atrás. Y lo que habrá que ver es que si esto sería un pequeño preámbulo a tener una mini all season, porque tampoco creo que vaya a haber una all season ahora mismo. Pero refiriéndonos a una lateralización donde nos encontramos en Bitcoin en la parte alta del canal, en la zona de los 65 o 66 mil dólares, que haga que la dominancia de Bitcoin baje un poquito para dar pie a que las altcoins, en este caso como por ejemplo Ethereum, recuperen valores un poco más normales. Porque estamos hablando de que Bitcoin estaría en la parte alta de lo que formarían los máximos. Para eso, en estos momentos Ethereum llegara a algo parecido, tendría que subir prácticamente un 50%. Se encuentra mucho más atrás de lo que estaríamos viendo a su vecino. Y por el otro lado, esa lateralización tendría sentido, porque al final el movimiento más grande que vamos a ver en el mercado dependerá de lo que pasa el 5 de noviembre. En las elecciones de Estados Unidos se celebrarán ese día, el martes, y la gracia de todo esto es ver qué es lo que acaba ocurriendo. El mercado va a reaccionar volátilmente, tanto en el SP500, Nasdaq, Bitcoin, etc. Mientras tanto, se van a quedar un poco expectantes de ver qué pasa, porque la diferencia para las criptomonedas de que gane Kamala Harris o que gane Donald Trump es muy alta. Donald Trump, muy pro Bitcoin, hablando de que quiere incorporar medidas exclusivas, quitar a los dirigentes que están regulando en estos momentos las criptomonedas para que todo sea mejor. Por otro lado, alguien que ha mostrado algo de interés, pero no ha dicho ni ha aclarado nada de lo que va a hacer. Una victoria de Donald Trump en las elecciones en menos de un mes podría significar que las monedas viesen un marco regulatorio a futuro mucho mejor. Y que ya sabéis cómo funciona todo esto. ¿Por qué suben las tecnológicas? ¿Por qué suben los criptomonedas? ¿Por qué sube todo esto? Por previsiones a futuro. Estamos pensando única y exclusivamente en que este activo, al igual que las empresas tecnológicas, van a desarrollarse mejor dentro de unos años. Es una apuesta hacia futuro, no como, por ejemplo, invertir en un supermercado que ya tiene todas las bases formadas. Ahora lo que estamos buscando es que para los próximos años, con estas inversiones a futuro, vaya mejor. Y con una victoria aplastante de Donald Trump, eso podría ser factible. Y podría hacer que las criptomonedas se viesen muy positivamente afectadas. Lo único que nos queda ver es cómo habrían sido afectados en el tipo de órdenes el movimiento de Bitcoin. Y vemos algo bastante interesante. Los que principalmente han estado comprando han sido ballenas y la línea verde, que es una especie de retail de 1.000 a 10.000 dólares. Vemos algo muy interesante. Las ballenas moradas estuvieron comprando ya desde hace bastante tiempo, adelantándose a todo el movimiento en esta lateralización en la que nos encontrábamos. A incluso, con la caída que atacaba la zona, los 59.000 dólares, fueron las primeras en demostrar que querían estar comprando a la mínima que hubo un rebote. En estos momentos, las compras se han intensificado y estarían llegando a la parte más alta de todas. Pero también se habrían intensificado para la línea morada y también para la línea verde, que en estos momentos estarían empujando las principales compras. Mientras que los retails y los tiburones rojos, que de normal suelen estar establecidos a ETFs, aunque ya hemos visto que han tenido muchas compras, entonces en este caso no serán, siguen con esta especie de T-WAP vendedor que se sigue agrandando cuanto más sube el precio. Con todo esto, la conclusión que tenemos es que en Bitcoin tenemos compras desde futuros y algunas pequeñas compras desde spot, no tan fuertes. Mientras que por otro lado, Ethereum estaría viendo una mejor reacción a todo el movimiento, teniendo en cuenta que estaría intentando buscar, hombre, recuperar algo de todo lo que habría perdido. Intentar recuperar algo de dominancia que todavía sigue sin recuperar. Para un buen movimiento alcista en Bitcoin, recordadlo, para que de verdad tengamos el movimiento que todos estamos esperando, necesitamos atacar la zona de los 70.000 dólares para así haber hecho un cambio estructural de verdad. Pasar todos los mínimos a ascendentes y no solamente eso, sino los máximos también a ascendentes, acabando con este último máximo que tenemos que nos daba la banda blanca que estamos viendo por pantalla. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.